Hola a todos como están el día de hoy este vídeo aquí el día de hoy me encuentro adentro de un vehículo porque lo que lo que les vengo yo a mostrar el día de hoy es como prevenir o como ahuyentar a ratones ratas ratones que se meten dentro del vehículo para lo que sea ya sea para comer para poner para tener hijos o hacer de ahí su casa usualmente los ratones buscan lugares que les sirvan como de un nido ellos buscan algo donde tengan techo calorcito que los proteja del frío y pues si miran que no hay mucha actividad humana ahí y que el lugar está abandonado pues ellos van a buscar meterse ahí y tienen tienen que tener comida cerca que les gustan los ratones les gusta comer colchón les gusta comer bueno la verdad se comen prácticamente cualquier cosa pero hay una cuestión que les gusta mucho los ratones y es morder el cableado eléctrico en el motor y eso es desastroso crean que le gusta morder en los cableados eléctricos e incluso he leído que muchas veces les gusta el la sensación de electricidad es como adictivo para ellos entonces ellos siguen así continúan haciéndolo hasta que se acabó el cableado o se aburren o lo que sea entonces les voy a dar tres maneras no letales para quitar este problema de su vehículo esos son los tres productos que yo les voy a mostrar en este vídeo que pueden repeler o ahuyentar a los la molestia de los ratones o de las ratas en su vehículo pueden utilizar cualquiera de los tres de forma independiente pero para mejores resultados yo les recomiendo que por lo menos mezclen dos de estas soluciones es decir usen dos de estos productos que yo les voy a enseñar combinados empecemos con el primero esto es extracto de menta aceite de extracto de menta el olor de la menta en su estado más puro repele a las ratas es decir es muy fuerte el olor y las ratas no pueden soportarlo por mucho tiempo y prefieren irse entonces esto sirve de dos maneras o les va a ahuyentar las ratas y de hecho hay un nido cerca o va a prevenir que éstas se acerquen al lugar y aniden en su vehículo el número 2 es este producto que tengo aquí esto es naftalina señor naftalina en pelotas no vayan a comprar la naftalina que viene pedaciada o molida esa no sirve de igual manera esta es la mejor esto de igual manera como el aceite de menta esto lo que hace es que su olor es demasiado fuerte para el olfato de los ratones y pues prefieren irse o no se acercan al lugar y este es el tercer producto que yo les recomiendo unos sirven mejor que otros para comprar este producto esto yo lo conseguí por amazon.com de hecho me fui por las recomendaciones porque ustedes miran que ustedes pueden poner puntuación a los productos pues este producto emite ondas ultrasonicas que son molestas para los oídos de los ratones entonces de igual manera que los productos anteriores los ratones no lo toleran por mucho tiempo este producto se tiene que mantener utilizando por unos que le puedo decir dos o tres meses de manera continua al ver que el ruido es continuo y no cesa pues entonces ellos van a tomar la decisión de que mejor nos vamos aquí y se deja por tres meses más o menos porque de igual manera o sea un ratón que anda buscando un hogar o un nido para tener sus ratitas sus ratoncitos va a buscar un lugar cómodo pues que sea un ambiente apto para él para lo que él está buscando y si escucha un hogar con ruido estridente no lo va a aceptar y va a preferir hacerlo en otro lado este producto se supone porque yo no lo puedo constatar científicamente pero se supone que solo es molesto para algunos tipos de animales y de insectos uno no lo puede escuchar es inaudible para el ser humano y para las mascotas como perros gatos pues supuestamente no son molestos como les digo cuando compren este producto si ten mucho cuidado porque muchas veces son productos malos entonces ustedes váyanse a las recomendaciones a las al rating que le dan los usuarios o los compradores al producto para que ustedes puedan ver si el producto sirvió o no les sirvió a ellos y pues en base a esa información ustedes toman la decisión de comprarlo o lo compraron como les recomandé al principio es bueno mezclar las dos por lo menos dos de las opciones que les estoy dando y siempre antes de hacer cualquiera de estas de tomar alguna de estas siempre lo primerito que tienen que hacer tienen que limpiar la zona limpien la zona donde donde estaba el ratón lávenlo bien que no se sienta el olor la ven la orina la orina es como ellos marcan territorio me imagino también con la orina entonces laven todo el lugar donde está infestado límpienlo bien lávenlo que se sienta que hay un lugar limpio pues para que ellos no lo miren como como casa como su casa ya una vez que está limpia entonces si procedan a utilizar uno de los productos o mezclados haciendo una combinación de ellos para obtener los mejores resultados entonces lo que ustedes van a hacer primero limpien el lugar la zona en este caso el lugar está limpio pero para para ejemplificar les voy a decir miren muchas veces lo que los ratones se comen es una protector que va abajo del tono limpien verdad cualquier suciedad que encuentren de ratones orina popó de ratón y entonces para aplicar por ejemplo la menta el aceite de menta van a hacer pelotitas de algodón las llenan de aceite de menta y lo ponen en algunos espacios algunos los van poniendo por aquí en las esquinas los van poniendo por lugares donde ustedes miren que hubo actividad de ratón y ponen por todo el vehículo en la zona afectada y pues lo único que eso lo tienen que estar renovando cada tres días más o menos tienen que volver a echar el mismo algodón o cambian el algodón y le ponen más 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 aceite de menta el otro es que lo mismo con las pelotitas de anastalina las van poniendo en algunos lugares las ponen en varios puntos del motor también en los lugares de acceso por donde ustedes creen que se metió el ratón y pues eso es todo lo que tienen que hacer para ubicar estos deterrentes estos disuasivos de ratón bueno señores eso es todo con este video cualquier sugerencia o cualquier consulta que tengan que quieran hacerme lo pueden hacer a través de nuestro correo rpmenturas arroba gmail.com o a través de nuestras redes sociales o cualquier nos dejan un comentario abajo les voy a pedir que se suscriban a este canal si no lo han hecho y que le den a una campanita que está por acá que les va a notificar a ustedes siempre que yo suba un video nuevo a este canal sin más pues me despido y hasta pronto y y y y y y Gracias por ver el video.